¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Sebastián. Bien, un gusto enorme, ¿eh? Recibirte. No, igualmente. Bueno, son muchos los temas que tenemos para conversar, doctor, y uno de ellos tiene que ver con lo que viene desde el exterior. En Europa, ¿no? En cuanto a las protestas que se van dando de forma masiva. Mirá, la verdad que hay onda preocupación porque el movimiento antivacunas en Europa está generando mucha preocupación y hay dos cosas que se dan. Una cuarta o quinta ola de contagios, Austria acaba de confinar a toda la gente, solo se puede ir a la escuela, salir a comprar o hacer gimnasia. Todo lo demás está prohibido salir a la calle y la gente a partir de febrero en Austria va a ser obligatoria la vacunación, hasta ahora era voluntaria. Y ha habido incidentes en Holanda y en varios países con manifestaciones muy agresivas con gente que no quiere vacunarse. Con lo cual, Sebastián, lo que está ganando es la ignorancia porque la vacuna protege, como hemos charlado con vos, contra las formas graves y disminuye la mortalidad. La verdad que no se entiende mucho cómo este movimiento antivacunas y la información falta está gobernando Europa. Por suerte en Argentina hay muy poquita gente que no se quiere vacunar. Dice el Ministerio de Salud que no es más del 5% o el 10% al menos que haya manifestado la oposición a la vacuna. Este movimiento antivacunas, por ejemplo, el que sucede en la Argentina, que afortunadamente no es tan grande, ¿es porque es una vacuna nueva por el tema del COVID o ya históricamente ha funcionado acá un movimiento antivacunas? Mira, el movimiento antivacunas fuerte nació en Inglaterra hace 3 o 4 décadas atrás. Un médico inglés hizo una documentación falsa sobre la vacuna triple y lo que quería vender otra vacuna en un negocio de 250 millones de euros y dijo que las vacunas producían autismo, cosa que era falso. De hecho, lo publicó del ANSES y después lo tuvo que sacar. Y de ahí nació el movimiento antivacunas con algún principio falso científico. Mucha gente no leyó que era falso y que era un negociado de este médico. De hecho, le quitaron la matrícula y el artículo no se publicó. Y hay gente que cree que las vacunas hacen mal cuando en realidad las vacunas salvan vidas, protegen porque generan anticuerpos antes de que vos tengas la enfermedad. Ha salvado a millones de personas y si bien las vacunas que tenemos son nuevas y hasta ahora solo una o dos tienen aprobación definitiva, las horas son experimentales, la verdad que lo que estamos viendo en esta cuarta, quinta ola en Europa, que la gente que se interna y que fallece, un gran porcentaje de ellos no estaban vacunados y los contagios aumentan en la gente no vacunada. Por eso es importante saber qué hacen las vacunas, cómo actúan para no dejarse llevar por falsos rumores. Yo todos los días en las redes la gente me dice, se vacunó y se murió, mirá lo que le pasó. En realidad se murió por otra cosa. La incidencia o las complicaciones serias de las vacunas existen, no hay ciencia del 100%, pero la verdad que protegen. Yo me acabo de dar ayer la tercera dosis de vacunas contra el coronavirus acá en la Argentina, por suerte. Sí, afortunadamente. Con esto también sucede un comparativo del exterior con la Argentina con respecto a la vacunación, ya que estamos en el tema de vacunación. La vacunación en los más chicos, que todavía encontramos gente que se resiste un poco a esto, a darle la vacuna a sus hijos inclusive, o cuál es la vacuna que se otorga a los chicos. Mirá, es bueno que es cierto que el coronavirus afecta en menor medida a los chicos. Muchos chicos van a enfermarse y van a hacer formas leves, pocos van a hacer enfermedad grave, pero un porcentaje también se muere. En la Argentina, el porcentaje de menores de 18 y de niños que se ha contagiado es el 10%, y han muerto entre 100 y 200 chicos de coronavirus en la Argentina. La verdad que es bueno que vacunen a los chicos, más allá de con qué vacuna, que hay controversias que tienen que ver más del orden económico y científico, si le doy Sinofán, si le doy la Pfizer, si le doy Moderna, pero es muy importante que los papás, así como los protegemos con la vacuna antitetánica, con varias vacunas que damos del sarampión, y nadie duda que hay que vacunar a los hijos, me parece que es bueno vacunar a los chicos con las vacunas disponibles en el país. Muy bien, ojalá que así lo entiendan todos los papás, es un acto de responsabilidad. Por último, ¿qué pasa si una persona recibe una cuarta dosis de vacunación? ¿Está aceptado? ¿Genera algún tipo de prejuicio? Mira, hoy lo que sabemos es que alguien está vacunado cuando se dio dos dosis, a los 15 días de la segunda dosis, y vimos que a los 6 meses de la segunda dosis, es bueno dar la tercera dosis, porque las defensas empiezan a caer, el nivel de anticuerpos. Seguramente, después que pasen otros seis meses, nos falta estudiarlo, va a haber que dar un refuerzo. Todavía no sabemos si va a ser cada seis meses, o como hacemos contra la gripe, una vez por año. Pero hasta ahora no hemos encontrado una vacuna que dé protección duradera. Por lo tanto, vamos a tener que seguir vacunándonos, iremos aprendiendo si es cada seis meses, o una vez por año, ojalá que tengamos alguna vacuna que dé ese nivel de protección. Pero sí es importante estar vacunados. Recordemos que Argentina tiene el 62% solo con dos vacunas, y hay países que están teniendo problemas con esa cantidad de vacunados. Así que lo mejor que pueden hacer, todos los que nos escuchan, es vacunarse y completar sus esquemas de vacunación. Muy bien. Enseguida continuamos, Doc. Será un gusto. Un abrazo grande. Hasta pronto. El doctor Claudio Santamaría con nosotros. Todo lo que pasó en el día y los anticipos de mañana. Hugo Machiavelli te informa.